Es un hecho que la inmigración banalza, tanto en Chile como en nuestro colegio. Datas de MOL de principio de mes aseguran que las matrículas de estudiantes extranjeros se han duplicado, pasando de 29.000 a más de 60.000 alumnos. Es por eso que hoy entrevistamos a Bob Ladson, un inmigrante haitiano que lleva seis meses en nuestro país. Veamos qué nos contó. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Qué estudias y qué haces en tu tiempo libre? Yo estudié informático. ¿Por qué se te ha ocurrido venir a San Felipe? Porque yo vine en Chile, porque en mi país, en nuestro trabajo, hay muchos problemas políticos. ¿Cómo era tu vida en Haití? Yo fui yo cantar en la disco, por mi parte de la plata, pues yo comía, pues yo me hago lupa. ¿Se te ha hecho difícil aguantar el crudo invierno, siendo que tú vivías en un país tropical? En Haití hay mucho calor. En Chile hay mucho frío. Yo me gusta el frío. ¿Cuánto mides y por qué eres alto? 1,1... ¿Qué extrañas de tu país? Mi mamá, mi hermana en Haití, mi amigo, mi estilo, donde yo cantar. ¿Qué cantas? ¿Y cuál es tu nombre artístico? Yo cantar hip-hop, hip-hop. Y mi nombre es artista Bob Chono Ravirka. ¿Por qué escogiste Chile para vivir? Vine en Chile, es muy fácil. Y en Chile hay mucho trabajo, como yo lo hice. Y hay mucho trabajo. Se cubrirán, se cubrirán también. Y en Haití hay problemas políticos. ¿Cuál es tu jugador favorito de Chile? Alexis Sánchez, el poseyor. ¿Qué deporte practicas? Todo, yo me gusta todo, como el fútbol, el básquetbol. Esta ha sido la entrevista a Bob. Esperamos que la hayas disfrutado. Música Música Gracias por ver el video.